¿Sabías que los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus? ¿Sabías que afecta la alimentación, educación y los cuidados de miles de chicos y chicas? ¿Sabías que vos tenés el poder de cambiarles la vida con UNICEF? Tu donación de 20 pesos por día le dará más oportunidades a los niños y niñas de Argentina que hoy nos necesitan más que nunca. Tu donación salva vidas. ¿Sabías que con tu donación de 600 pesos vos colaborás para que chicos y chicas estén protegidos durante 30 días con sus barbijos? Bueno, vos lo podés hacer. Entrá a unicef.org.ar barra doná y ayuda a que los chicos tengan un presente como corresponde. Muchas gracias. ¿Sabías que muchas niñas y niños son víctimas ocultas del coronavirus? Vos podés ayudar a UNICEF para que tengan una alimentación adecuada y no se enfermen porque los niños importan siempre. Entrá a unicef.org.ar barra doná y sumate a ayudar. Gracias. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hoy un día especial, eh! ¡Hola, gente! ¡Hola, familias! ¡Hoy un día especial con nuestros amigos de UNICEF Argentina, ¿no? ¡A ver, miren! ¡UNICEF! ¡UNICEF presente! ¡Argentina! ¡Messi! Así que todos haciendo el aguante hoy un día soleado, un día hermoso para ayudar. Así que entre todos lo vamos a lograr. Bienvenida a toda la gente de UNICEF Argentina. Yo soy Panam. Y mi co-equiper se llama... ¡Luca! Bueno, mientras se siguen uniendo, un montón de familias, un montón de chicos, les mando cuchi-cuchi. Los extraño, ño, ño. ¡UNICEF, ahí está! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola a todos! Bueno, sí, y se van sumando, ¿eh? Más familias. Hoy es un día especial, como les contaba. UNICEF Argentina ayuda siempre a muchos chicos y chicas. Y la buena noticia es que hoy podemos ayudar todos. Todos lo vamos a lograr, como dice esta canción. A ver si la bailamos para empezar este domingo a este vivo. Y le mandamos un saludo a Adriana, que ya estuvo, a toda la gente que está colaborando. Y ya lo seguimos nombrando a todos los que van a estar esta tarde. ¡Suscríbete! 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 Se hizo una siestita hace un rato, ¿no? Se hizo una siesta, le vamos a decir a todos nuestros amigos que se pueden meter en unicef.org.ar barra doná. Y ahí nos pueden ayudar con lo que sea. Todo va a ser bienvenido. Así que les pedimos que se solidaricen, por favor, y que ayudemos a todos estos chicos y chicas que lo están necesitando. Bueno, para llenarlos de mucho amor, les voy a mandar muchas burbujitas a todos nuestros amigos de Unicef y a todas las familias. Burbujitas con esencia de felicidad para que todos los sueños se hagan realidad. ¡Besitos para todos! Y vamos a unir, ¿eh? Vamos a unir familias. La consigna, ¿cuál sería hoy entonces, Luti? Sería que pongan, yo voy a donar, donar. O donar. No, que pongan mejor, ahí está, que pongan mejor, le pedimos a los que quieren salir en el vivo, pongan Unicef. Unicef. Pongan unicef.org.ar barra donar y... ¿qué pueden poner? ¿Qué emoticón pueden poner, Luka? Un corazoncito, un corazoncito. ¿Un corazoncito o muchos corazoncitos? Sí, de los que quieran. Sí, entonces ponen unicef.org.ar barra donar y muchos corazoncitos y los unimos, ¿eh? Así salen y bailan un ratito con nosotros. Porque la verdad es que los chicos importan siempre. Así que, con lo que puedan, tienen que ayudar. Besitos para todos. Y ahora sí, ¿eh? Me contó un kirikiki que le contó un corococó que todos mis hijitos quieren bailar el... ¡Vamos, papá! A ver, así corococó. El gallo. Mientras la DJ Panam busca la canción, vamos entrando en calor del otro lado de la pantalla. Y acá también, ¿eh? Porque se siguen despertando. Se siguen despertando. A ver, voy buscando el gallo. Seguramente lo tengo por aquí. El río más temprano que hicimos. Luca jugó toda la noche a la Play, pero dijo yo voy a estar presente, ayudando. Así que acá está. A ver la carita de sueño. Poné la carita de sueño. Muy bien. ¿Sabés lo que podemos hacer, Luqui, mientras yo busco la canción? Voy a leer algunos comentarios y a ver qué nos mandan. Sí, a ver. A ver. Unicef. Chicos y chicas. Sí, importan siempre. Somato ayuda a unicef.org.ar barra doná. Espectacular. Esto lo vamos a fijar. Ahí queda. A ver, mirá, Camila presente. Otro Unicef. Camila, sí, ayudemos. Como dice la canción de Panam, muy bien. Es que así dice mi canción. Hoy por mí, mañana por vos, ayudémonos. Y dar cuando se necesita, te pone el alma más... Bonita. Más bonita. Muy bien, Luca. Ahí está. Yamila, un besito. A Bianca, a Carlita, Gustavo, Fabián. A ver, ¿les ahí? Andrea, Natalia. Lo lograremos. Lo lograremos juntos. Soy de Perú. Soy de Perú. Gabriela. Mirá, qué bueno. Besitos. Hola, Gauti. Hola, Luqui. Brenda. Brenda. Yami. Bueno, ahora, al azar, Luca va a tocar y vamos a ver... ¿Y Sofi? Meli, nuestra sobrinita, tu primita. Mirá. ¿Y Sofi? ¿Dónde está Sofi? Vamos a buscarla. Es verdad. ¿Dónde está Sofi? Mientras, les quiero mandar un saludo. ¿Dónde está? Acá está. Hola, Sofi. Para Sofi, que quieren, ahí piden que quieren escucharte bailar la canción de La Vergüenza. Porque hay muchas nenas que tienen vergüenza. Entonces, ¿qué le decimos? Que no hay que tener vergüenza, ¿no? La vergüenza se va cuando nos ponemos a cantar. Cambiemos la cabeza como hace ñandú, no expresamos palabras ni decimos ninguno. ¿Por qué? Tengo vergüenza, tengo vergüenza, no me da vergüenza decir que tengo vergüenza. Tengo vergüenza, tengo vergüenza, tengo paciencia, ya se me va a pasar. Aplicamos el botón para desaparecer, nos hacemos invisible solo ver la timidez. El mundo se paraliza, nos tenemos que ocultar. No vamos a la escondida por un ratito a la mar. ¿Por qué? Tengo vergüenza, tengo vergüenza, no me da vergüenza decir que tengo vergüenza. Tengo vergüenza, tengo vergüenza, tenga paciencia, ya se me va a pasar. La vergüenza me invade, tierra atragable, qué vergüenza que siento. Sando corriendo, la vergüenza se cansa, si tomo confianza, la vergüenza se va, si me pongo a cantar. Tengo vergüenza, tengo vergüenza, no me da vergüenza decir que tengo vergüenza. Tengo vergüenza, tengo vergüenza, tenga paciencia, ya se me va a pasar. Tengo vergüenza, tengo vergüenza, no me da vergüenza decir que tengo vergüenza. Tengo vergüenza, tengo vergüenza Tenga paciencia, ya se me va a pasar Muy bien, ahí Para que se nos vaya la vergüenza Que es un tema recurrente con los chicos, ¿no? Y ahora, ¿a quién le atacó la vergüenza? ¡Uh! Miren Miren quién tiene vergüenza ¡Acá está! Acá está alguien con vergüenza Pero, ¿saben cómo se le va la vergüenza? ¿Cómo se le va la vergüenza, Bauti? Cantando su canción favorita La canción favorita ahora es Robotote y Elgario Así que te cuento que ya la encontré ¿Qué te parece si mientras la gente se mete en la página de Unicef.ar barra donar Y dona con lo que puede Nosotros unimos a alguien ¿Qué decís? Sí ¿Sí? A ver A ver, vamos a traer A ver, toca ¿Qué va a dar un coro, Coco? Sí A ver, toca Sofía ahora Después toca Bauti y después toco yo Pero así al azar tiene sed, ¿eh? Sí, 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 sí Al azar A ver, dale, toca Yo Ahí, 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 toma A ver, a ver ¿Hay alguien ahí? Hoy no estamos tan emocionados, ¿eh? Hola Brenda Hola Panada Estamos todos unidos por una buena gente acá Ayudando a Unicef Argentina Hola Panada Hola mi amor Estamos todos juntitos ayudando a través de Unicef Argentina porque los chicos y chicas importan y mucho, así que todos de sus casas están gobernando lo que pueden, puedo ser bienvenido. Hola Brenda, hola mi amor Hola Panada, ¿cómo estás? Estás re bien loqueada, re pimpada estás Estamos loqueadas para estar con vos, apoyando a Unicef por esta causa tan importante que hay que destacar, que los niños sean niños y sean niños felices, hay que ayudar, hay que ayudar Estamos muy contentas de estar con vos normalmente Nami, nami Hola Panada, ¿cómo estás? A la tarde, vamos a ver si nos unimos con alguien más y seguimos dando esto mensaje para ayudar a todos, a todos nuestros amigos de UNICEF Argentina. A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¿Podés? ¡Ay, ahí te veo mejor! ¿Cómo están? ¡Todo bien! ¿Y ustedes? Bien, aquí ayudando para que todos colaboren, así los chicos y chicas, que son los más importantes, pueden... Y no se olviden de colaborar para UNICEF.com.ar Muy bien, barra doná UNICEF.org.ar barra doná. Tenemos que aprender de memoria y cuando podamos con lo que sea podemos... ¡Se hay corazón! ...muy grande a todos estos chicos que necesitan un montón de cosas, ¿sí? Cosas básicas. Sí. Hablá, a ver, porque no sé que te escuchan. Que puedan tener un techo, que puedan comer, pues... ¡Mirá, Paná! ¡Mi remera! ¡Ah! ¡No! ¡Se me infla el corazón, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Hermosa! ¡Meli! ¡Qué linda repita, Meli! ¡Te mando muchas repitas! ¡Gracias! ¡Yo también! ¡Con esencia de Alcachofa! Porque cuando me demuestran tanto amor, mi alma se me pone fofa. ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Linda! ¡Hermosa! Bueno, nos vamos... ¡Te amodoro, Paná! ¿Qué? ¡Te amodoro hasta el cielo y de vuelta! ¡Te amodorito! ¡No te amodoro! ¡Te amo, te adoro! ¡Y te amodorito! Porque te amo hasta el infinito. ¡Besos! ¡Yo también! ¡Besitos! ¡Te amo! ¡Hasta el próximo vivo! ¡El jueves a las 5 de la tarde! ¡Chau, Meli! ¡Salud a la familia! ¡Chau! ¡Ahí está! ¡Este! ¡Ahí está! Ahora sí, esto es para despedirme, para mandarle muchos cuchicuchis, para decirles que ayudar a UNICEF Argentina a cuidar a los chicos y chicas que más lo necesitan es muy importante, así que todos podemos colaborar. La verdad que esta conexión fue para brindarles un poquito de alegría y que ayuden a UNICEF Argentina para que puedan cumplir esta misión. Besos para todos y si pudimos colaborar, misión cumplida. ¡Mua! ¡Cuchicuchis! ¡Nos vemos! ¿Sabías que los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus? ¿Sabías que afecta la alimentación, educación y los cuidados de miles de chicos y chicas? ¿Sabías que vos tenés el poder de cambiarles la vida con UNICEF? Tu donación de 20 pesos por día le dará más oportunidades a los niños y niñas de Argentina que hoy nos necesitan más que nunca. Tu donación salva vidas. ¿Sabías que con tu donación de 600 pesos vos colaborás para que chicos y chicas estén protegidos durante 30 días con sus barbijos? Bueno, vos lo podés hacer. Entrá a unicef.org.ar barra doná y ayuda a que los chicos tengan un presente como corresponde. Muchas gracias. ¿Sabés que los niños y niñas son víctimas inocentes del COVID-19? Vos podés ayudar a UNICEF para que más chicos reciban sus alimentos y no se enfermen. porque importan siempre y cada minuto cuenta. ¡Sumate! ¡Hola amigos! Yo soy Topa y estoy muy feliz de poder participar en este evento tan, pero tan importante de UNICEF para ayudar a quienes más lo necesitan. Todos nosotros estamos pasando un momento muy difícil pero tenemos que estar juntos y unidos para salir adelante. Quiero dedicarles a todos esta canción para todos ustedes que habla del viajero de viajar con la imaginación de viajar por las emociones dedicado para todos ustedes. Sigo el rumor del viento que me enseña a cantar lo que dicta mi corazón siempre mirando al cielo jugando a volar con las alas de la ilusión ven conmigo te llevo si quieres viajar como siempre prometo cuidar de ti siempre viajero aquí hay un lugar con tu nombre marcado y nunca se borrará sube que te llevo al espacio sideral donde las estrellas van hay donde los sueños se atreven a soñar vamos a ese lugar debo en tus ojos el reflejo de una estrella fugaz que nos marca la dirección abramos mundos nuevos de felicidad sin fronteras sin condición ven conmigo te llevo si quieres viajar como siempre prometo cuidar de ti siempre viajero aquí hay un lugar con tu nombre marcado y nunca se borrará quiero escuchar a todos a ver como dicen todos sube que te llevo al espacio sideral donde las estrellas van hay donde los sueños se atreven a soñar vamos a ese lugar sube que te llevo al espacio sideral donde las estrellas van hay donde los sueños se atreven a soñar vamos a ese lugar para todos ustedes amiguitos con todo mi corazón los amo un beso enorme y no se olviden que tenemos que estar muy pero muy unidos mi apoyo enorme siempre para todos mis amigos de UNICEF ayudemos a ayudar no se olviden de entrar a unicef.org.ar barra dona los quiero sabías que los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus sabías que afecta la alimentación educación y los cuidados de miles de chicos y chicas sabías que vos tenés el poder de cambiarles la vida con UNICEF tu donación de 20 pesos por día le dará más oportunidades a los niños y niñas de Argentina que hoy nos necesitan más que nunca tu donación salva vidas ¿sabías que con tu donación de 600 pesos vos colaborás para que chicos y chicas estén protegidos durante 30 días con sus barbijos? bueno vos lo podés hacer entra a unicef.org.ar barra dona y ayuda a que los chicos tengan un presente como corresponde muchas gracias necesitan tu ayuda sumate espero que les guste va ya hay que abrir los ojos respetar mirar a nuestros padres reaccionar se está apagando el mundo ayuda sana si respetamos podremos vencer el tiempo es oro y no hay que perderlo porque tarde será es tiempo de pensar es tiempo de cambiar me quedo en casa para ayudarnos con mis abuelos y con mis hermanos porque te quiero es que no te abrazo actuemos juntos hagamos un pacto cuidaré de ti si tú cuidas de mí cuidaré de ti si tú cuidas de mí no cosita la que canta la que canta la que canta la que canta al final es mi hermana que tiene 3 años y todos mis hermanos cantaron en la canción así que le mando un beso a todos mis hermanos que están acá en mi casa así que ahora les doy un beso bueno gente eso es todo por el vivo sabías que los niños y las niñas son las víctimas ocultas del coronavirus sabías que afecta la alimentación educación y los cuidados de miles de chicos y chicas sabías que vos tenés el poder de cambiarles la vida con UNICEF tu donación de 20 pesos por día le dará más oportunidades a los niños y niñas de Argentina que hoy nos necesitan más que nunca tu donación salva vidas sabías que con tu donación de 600 pesos vos colaborás para que chicos y chicas estén protegidos durante 30 días con sus barbijos bueno vos lo podés hacer entra a unicef.org.ar barra doná y ayuda a que los chicos tengan un presente como corresponde muchas gracias